Vale, vas. Vale. Sí. Estamos en Castellón, con el Vito grabando, haciendo notas como siempre. ¿Qué? El cuco ya ha terminado de hablar con su madre, que le ha mentido donde estaba. No le ha dicho nada. ¿Qué dices, chacho? Ahora mismo estamos en... La Plagia de Leopold. Plagia de Leopold. Pero si nos hemos comido un bocadillo como la barra del pan, ¿cómo te lo haces otro ahora? No sé qué es esto. No doy explicación a eso. ¿Cómo le dejáis a este persona traerse la cámara, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué? No sé, tío. Para de grabar. ¿Qué es eso? Hasta luego. ¿Qué haces?